El chavo no fue una discoteca nunca Mira como baila, mira como baila Sacale el clip, sacale el clip Sacale el clip Mira como baila, mira como baila Sacale el clip Sacale el clip Te gusta la musica mano Mira como giro, mira como giro Mira, mira Ah no, mira como voy girando Aumentamos intensidad Mira, mira Sacale el clip